Para Leandro Gasco desde Encuentro Conversatorio me da mucho gusto saludar a una mujer maravillosa, escritora, empresaria, pero con un perfil de compromiso humanitario y social ejemplar. Como se señala en su libro, es la superfan hispana del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que electriza a la multitud. Miriam Witcher, nacida en Colombia, es hoy ciudadana estadounidense y brega porque la familia, primera escuela, se le presento como institución rectora para que el bien venza y la acción de los principios morales permitan el resurgimiento de la sociedad, como decimos siempre, Cristo mediante. Qué gusto querida Miriam Witcher, saludarte, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti, a nuestro grande periodista. Realmente es un gran honor estar en este momento con nuestro periodista Leandro Gasco. Es un orgullo para mí. Es un gran placer en el día de hoy y saber que hemos despertado en este lindo programa aquí desde los Estados Unidos con toda esta cantidad de cómo está el mundo el día de hoy. Y saber que estoy aquí en esta entrevista haciendo, posiblemente colocando un granito de arena hacia Dios, hacia el amor, hacia la humanidad. Y realmente vamos a tratar tantos temas y voy a estar abierta a las preguntas de nuestro periodista Leandro Gasco. Muchísimas gracias querida Miriam Witcher. Bueno, por supuesto, con entrega, con pasión y bendiciones desde luego. Para comenzar, cuéntame cómo conoces al presidente Donald Trump aquel 8 de octubre de 2015 en Las Vegas y consecuentemente cómo llegas a escribir y publicar el libro de tu autoría. Donald Trump, que amamos hasta el fin, la Casa Blanca, América primero y grande de nuevo. ¿Qué puede adquirirse para los oyentes que nos escuchan en este momento también en Amazon? Así es. Primero que todo, quiero decirle a nuestros oyentes y de su patita que este libro está dedicado primero que todo a Dios por las maravillas de su espíritu amor. A nuestro presidente Donald Trump, por que yo tengo el mayor respeto y admiración, un hombre brillante de un corazón, corazón, y al que el mundo entero lo desconozco. A mi adorable esposo, Roger Whitton, por ser este ser maravilloso que me ha dado la oportunidad de haber entregado a mí su lindo corazón y la libertad. Un hombre que entregó para los Estados Unidos un mundo clasificado y estando en el servicio del submarino de la Marina de los Estados Unidos. A mis adorables padres, a este país que adoro y amo a Colombia y a todas las personas en los Estados Unidos que aman y apoyan a nuestro precioso país de América. Quiero decirte, realmente, que el año pasado, en octubre 8 de 2005, primero que todo, creo que realmente estuvo en la mano de Dios ahí. Porque he tenido la oportunidad de haber conocido a nuestro presidente Donald Trump por medio de su espíritu. Mi padre fue un médico colombiano que tuvo la oportunidad de viajar a todo el mundo y de centrarme en la semilla del amor de lo que es el señor Donald Trump. A eso, realmente, deseo comentarle. El éxito de Donald Trump fue prueba de que la gente está apuntada con el rumbo que ha tomado nuestro país y ansiosa por que se produzca un cambio. En ese momento, cuando él se lanza para ser presidente de los Estados Unidos, fue un encuentro político en las redes. Y ese día, tuve la oportunidad de ir a ese encuentro político, pero fue algo esportario. Era un día que realmente me fui sin cosméticos, sin esa variedad de mujer y nos fui a entregar todo de corazón. No tenía desde ningún punto de vista de volverme con él en el corazón, pero sí crecí hasta que yo había tenido la oportunidad de tener la revista de tipo de mis años y mi mamá. Y me quedé dormida en mi cama, viendo esa familia tan linda que tiene, como la señora Melania Hans y su hijo Donald Trump. Una familia muy preciosa, una familia, que eso es lo que estamos viviendo en el mundo entero, nuestros beneficios, nuestros valores. Me quedé dormida y soñé con él, que había tenido la oportunidad de haberle dado mi mano, haberlo abrazado y haberle agradecido por lo que se ha sido por el país de amor. Fue simplemente un sueño. Le comenté a mi esposo, el sueño, y él es un encuentro electoral que me dice, déjale estas torturas. Pero se concretó después, Miriam. Esto es ridículo. Así que me fui, madrugué ese día, como a las 3 de la mañana no podía dormir, estaba realmente con una ansiedad grandísima de irlo a oír sus palabras. Porque jamás me imaginé que tuviera la oportunidad de conocerlo personalmente. Porque este es un hombre muy ocupado, es un hombre brillante, es un hombre que es muy difícil tener una cita con él. Imposible, es imposible. No me lo puedo todavía imaginar de lo que ha pasado. Fui al encuentro político y yo estaba, era casi la última persona que estaba del frente a los clientes. En ese momento, yo voy bajando y alguno de los teléctricas de CNN, Dios sabuto, y me llama y me ve con él la ansiedad y me dicen, y me dicen, ¿qué es lo que les decía que el señor Donald Trump? Y le empiezo a sacar del corazón todo lo que ése, mi padre ya ha echado a sus hijos, 22 años atrás, y existe la oportunidad de conocer al padre de la señor Donald Trump, que es Frank Trump, un hombre muy amable. Y en ese momento, mi padre tiene una imagen que tiene la familia FAM, que es una presentación para él, que no lo conocía tampoco, que no sabía quién era, y tuvo la oportunidad, también algo muy casual, de haber conocido esta familia. Luego pasa el tiempo, y mi padre tiene la oportunidad de regresar nuevamente a la ciudad de George, a un posto de cancólogos, que en eso está su padre ahí, y tiene la oportunidad de conocer a nuestro presidente Donald Trump, hace más de 20 años. En ese momento, habla de sus libros, habla de un libro tan importante como es, en inglés, The Art of the Year, que en ese momento, mi padre compra toda la colección de los libros, me los lleva a Colombia de regalo, y me habla del libro FAM, quien es él, y el potencial que este hombre es maravilloso, haciendo a mi padre en inglés, un corazón precioso, un hombre muy amable, carismático. Y entonces, comienzo a leer los libros de él, y me enamoro, y actualmente un libro de un libro, que es Art of the Year, el libro más límite que todavía me recomiendo que lo leen. En este momento, leo todos los libros de él, tengo la oportunidad en el futuro, que decirle a mi padre, veo que en las traducciones hay algunas cosas que en los libros están con ustedes. Mi padre regresa no solamente a los libros, sino 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 a los libros. Se siente, no hay como leer un libro autónomo, realmente, en el idioma, entre el escritor, arte y trabajo. En inglés el libro estaba más profundo. Me enamoro de esos libros. Mi admiración por el que no se va a hacer más límite, pero jamás, nunca me pasó con el momento, que tenía que acantar a mi ojo. que nunca se transforma, que es un sueño, a mágico, a Dios mío, yo vine a dar la posibilidad de mi posibilidad, que obvio, con este corazón tan dignificativo, así que leo todos mis libros y como lo veo, de octubre 8 del 2015, yo, y ese día, mi padre, con el aniversario de Martínez, del mundo, y ese día, tengo la oportunidad de conocer a quien es el que me refiero, yo más. Todo como una fecha marcada, la concreción, ¿no? Una fecha importante y de distintos aspectos, que qué maravilla. Exactamente. Y luego, tengo esa oportunidad, mi vida cambia realmente. de 35 grados. El 8 de octubre de 2015, cuando asistía a una concertación para el señor Donald Trump en el teatro Michelin, en el Pressure Island, que es un hotel casino de la Tierra, tuve el honor de ser invitada a leccionar por el señor Trump, para compartir el pollo con él durante unos minutos. Esos pocos minutos tendrían una repercusión importante en mi vida durante las siguientes semanas. Y esa foto sigue recorriendo el mundo. Así es. La siguiente semana fue impresionante como CNN, FAD, Telemundo, Univisión y las cadenas de diálisis y televisivas que el mundo entero me buscaban. Me tocó cambiarme de casa porque ya no tenía privacidad. Cuatro horas me cambia la vida. Mi esposo no es una persona para medios políticos. No, pero no. Es una persona muy privada y esto fue para él un instante grandísimo. No podía creerlo, estaba desesperado, no tenía una privacidad y nos tocó irnos de nuestra cama. Realmente, en el libro, por privacidad de mi familia, por seguridad de mi familia, no pude escribir muchísimas cosas de mi familia. Por cuidar la privacidad de mi familia. Tampoco pude decirle exactamente dónde vivía, qué pasa la vida. Y algunas cosas que realmente no fueron de alguien ustedes, para naturalmente decidir por la protección de mi familia. Cuatro horas me cambia la vida. Pero en sí, de todas maneras, los medios para ellos procesaban que esto no era un sueño, que esto había sido planeado, que esto estaba más planeado. Para todas las personas que no saben quién es un hombre brillante, un hombre sencillo, un hombre carismático, un hombre noveno, un hombre que tiene muchos actores preciosos, que se le ve su alma cuando llega a alguien. Claro, lo que pasa también, Miriam, que muchas veces también los medios de comunicación distorsionan la realidad en virtud de financiaciones e intereses, ¿no? Pero es bueno destacar que ya en el discurso inaugural se ha mostrado, ¿no? Más allá del pensamiento que tenga cualquiera, nadie puede desconocer que el querer a su nación, el nacionalismo bien entendido, el patriotismo, el amar a su bandera, a su lugar y el poner a Cristo delante de todos, bueno, son principios y verdaderas virtudes, ¿no? Que deben ennoblecer a cualquier ciudadano de bien. Así es. Así es. Así es. Nuestro gran periodista, Leandro Garza, tiene toda la razón. Él ha colocado a Dios primero que todas las cosas. Y esa parte espiritual de Dios del mundo, espero que realmente nuestro presidente, cuando comienza aquí a Dios, le quiero decir que él coloca a Dios que le queda a Dios primero que está la Biblia. La Biblia ha sido para él su mejor, todos los días, en su hogar, con su familia, con sus encuentros políticos y con sus encuentros de voz. Bueno, pero experiencia y sabiduría, justamente, ¿no? Absolutamente. Y quiero decirles que fue tanto el apoyo de su parte, para nuestro presidente, en su encuentro, que ellos se bloquearon y todavía se puede bloquear. Porque nuestro país, hace muchos años, y el país con sus encuentros, tiene una raíz de la época, de los años 70, que estuvo fidel Castro en Colombia. Como ven, estudiante, ya llevaba a ver las semillas del narco, de la guerrilla y realmente del crimen. Claro, porque Miriam, déjame decirte, querida Miriam Witcher, que uno entiende, hay determinado izquierdismo que se enlaza con un nuevo orden internacional, que se produce un malicioso matrimonio, ¿no? Y por eso, estos personajes tan lamentables que financian la desestabilización y el mal, como el mismo George Soros, es bueno decirlo, porque mucha gente a veces no entiende, pero cuando ve determinada manipulación en los medios de comunicación, en las organizaciones civiles o en las marchas, y hay gente detrás, no todo es tan inocente. Así es. Actualmente tenemos mucho que hablar. ¿Podríamos subir en un tanto? No, creo que podríamos estar tres, cuatro días. Absolutamente, todo lo que es, el presidente. ¿De dónde sale? ¿Hacia dónde quiere llegar? Claro. Absolutamente, claro. De este mundo, como me lo dijo, me lo dijo a mí un día, cerca de mis ojos, me dice que no, yo cumplí el sueño americano. Y el sueño, en su escala, ciudadano americano, cumpla también el sueño americano, y este es donde deseo compartir. Y aquí estamos para mejorar realmente nuestra vida, nuestra seguridad del país y poder realmente cooperar y ayudar a las compañías nacionales y multinacionales y los pequeños negocios para poder crear trabajos para todas las personas que viven en el Estado. Ahora, Miriam, a veces vemos políticos que venden su alma al diablo, como digo yo, que se corrompen, que no respetan los mandamientos, que cambian la plata por los derechos del niño por nacer, o que promueven leyes pro destrucción de la familia, ¿no? Que es la base, como decíamos al principio, de la sociedad. ¿Cómo ha actuado o intervenido nuestro Señor Jesucristo en tu vida, en tu familia? Y del mismo modo, ¿qué lugar crees que tiene Cristo para el presidente Trump, ya en su proyección política, en su gabinete, haciendo una mirada un poco más amplia? Bueno, yo le quiero decir que Dios para ti, el Cristo para mí ha sido mi mejor. Yo no creo que hubiera podido iniciar ningún paso ni de mi niña hasta el día de hoy, si Cristo en mi corazón. Realmente, volvemos nuevamente a tocar estos momentos en que siempre recuerdo levantarme en las horas de la mañana a mi padre, que después me dijo. En que siempre colocó a Dios primero que todas sus cosas antes de comenzar un a favor y atender a sus pacientes. Porque si algo lo hizo en él, lo hizo con amor la felicidad de entregar todo al ser humano, creo que entregó todo de algo que faltó de mi padre actualmente en mí. Lo hizo en los primeros pasos y de mi madre también. Y me decía, Kina, coloca a Dios número uno. Kina, coloca, no te confías en el ser humano, pero confía en Dios. Estas son las últimas palabras de mi padre. Antes de partir. Una semana antes, me dije, Kina, no te olvides colocar a Dios primero que todas las cosas. Efectivamente, eso sí es que lo hago en las horas de la mañana. Lo hago, el que no se actúa también, el que no se actúa también, el que no se actúa está dentro de la cancha de la mañana. Y compromete a su gabinete para ellos también. Y para ellos, ellos oran. Quiero comentarles a todo el país de América y a todo el mundo que se está oyendo. Sí. El mundo hispano. Ellos primero oran antes de comenzar el día. Señoras y señores, esto no hay ninguna realidad más. Estamos viviendo un mundo muy difícil, un mundo de conficción. Un mundo donde realmente está un poco caótico. Y debido a eso, existe tanta desconfianza y tanta confusión que nos hicimos colocar a Dios en la vida. Volvamos nuevamente a las raíces. Aquellos días, cuando nuestros padres nos ayudaban, que han hecho nuestras iglesias, a pedirle a Dios, porque realmente es especial, como personas, como personas y más. Y nos estamos cuidando realmente de las personas que nos ayudan a hacer. La sociedad como sociedad, que ha aliviado, nuestra familia, que ha aliviado, tengo un caso muy importante, que lo tengo que decir el día de hoy. Tuve la oportunidad, y tengo que sustentarlo, con el país que me dio mi vida, que realmente siempre lo hizo. Colombia está en el país, que está en el país que está en el país, con la sensación de la vida. Pero quiero decirle a todos los conciliados colombianos. No interesa que clase de políticos nos estancan tomar ejemplo dentro de nuestro propio país. Todas estas circulaciones que hemos pasado de la colombia. Que tenemos gente buena en el país, pero al mismo tiempo tenemos tantas personas tan felices, que no colocan a Dios en el país. Y que dejan su entidad de la creatividad. Y esto hace que muchas de nuestras madres colombianas, porque tengo un caso, que actualmente no me deja de vivir. Y quiero hacerlo llegar a nuestro presidente Donald Trump, al presidente de Colombia, en la cual es situaciones del mismo, pero que lo quejas en el país, en su familia. ¿Cómo puede el país de Colombia apoyar a una madre de tan parada para que le cambie el género a su hijo, el género que dio su hijo? Ahora, yo puedo decirte algo, Miriam, porque en estos días uno ha estado investigando también, y ahí podemos ver también, porque el presidente Santos, Juan Manuel Santos, José Manuel, está también lamentablemente vinculado a través de su familia y con diversas organizaciones a la financiación de George Soros, ¿no? Porque, lo hemos comentado ya, pero George Soros mueve, lamentablemente, el mundo con su sociedad abierta, Open Society, pero es bueno destacar esto, porque es toda una estrategia global para lo que tú señalas, ¿no? Exactamente. Lamentablemente, pero hay que empezar a decir la verdad para que las cosas cambien. Así es, es una realidad que gran amigo le hace. Ahora, tú, Miriam, te criaste en Colombia durante la era de Pablo Escobar y esa acción violenta de secuestros, asesinatos, bombas de la guerrilla FARC, cuya estrategia, lamentablemente, sigue impune en este tiempo. ¿Cómo fue aquel tiempo desgraciado y qué podemos hacer hoy? ¿Qué es lo que estabas tú diciendo? Sí, tienes toda la razón. Tenemos que realmente a nuestros compatriotas colombianos, los que vinieron, primero quiero darles una espera del ojo a toda nuestra gente brillante colombiana, a toda nuestra gente religiosa, a toda nuestra gente intelectual, que tienen un corazón bello, que les ha tocado trabajar con los niños, para poder sostener el país desde luego. O tenemos presidente o no tenemos presidente, cuando hay alguien que lo apoya, cuando todos estamos ya, a nuestro país hace que vaya a la ruta. Sí, señora. Cuando en Fidel Castro, porque tenemos, cuando hablamos de Pablo Escobar, tenemos que ir a la raíz del país. El colombiano entienda de dónde está el país y hacia dónde vamos a llegar. Si el Castro llega a Colombia como un estudiante, es el editario a la universidad. Y el Castro, en ese momento, comienza a tener las primeras raíces del comunismo dentro del país de Colombia. Las raíces del narcotráfico, y las raíces del narcotráfico. Dando que es el número uno de los narcotráficos del mundo, espero que no lo es, pero aquí en el programa, en el programa de revista de alto gasto, se conoce. Así debe ser, así debe ser. Sale de Cuba a traer a Colombia realmente la felicidad del narcotráfico, la raíz del narcotráfico. Colombia comienza a estar estudiando el narcotráfico hace muchísimos años. No fue Pablo Escobar el número uno dentro de los narcotráficos. Cuba realmente apoyaba a la FAS. Cuba realmente ha apoyado a todos los criminales. Sí, claro. Y a toda la guerrilla en Latinoamérica que quería justamente tomar los distintos países para establecer un régimen comunista, ¿no? Exactamente. Y él lo decía antes de morir. Antes de ir, necesito ver a Colombia, que sea un país conmigo. Pero, ¿cuál es? ¿Qué es el comunismo? El comunismo, mis compatriotas colombianas y todas las personas que no se ven en el país. No es más que vivir tres personas bien y después todo el pueblo en nuestro medio de estado ha cambiado. Levanten la mano si aquellos gente, esta gente erudita colombiana, periodistas, ingenieros, médicos, abogados, que no están cerca de producir sus actos ni de nadie, a ver cuánto dinero hace sus actos ni de nadie, con su historia, que no están pagando ustedes, a nosotros como periodistas, a nosotros como locutores, a nosotros como auditores. Entonces, solamente necesitamos el gobierno que realmente necesitamos. Y la hipocresía, ¿no? Porque casualmente los gobernantes son los ricos que propagan, distribuir la riqueza y el pueblo pobre, ¿no? Eso es una clara marca. A mí estamos con esto que tenemos que unir. Esta es la era del conocimiento. Esta es la era a que invito a todos mis compatriotas colombianas a luchar y a decir no al comunismo en Colombia, no a la guerrilla, no a la paz, y que todos los jugadores dentro del país de Colombia salgan de Colombia. No queremos los comunistas, porque tenemos que tener más orgullo de saber que tenemos al país de Colombia. Es bueno decirlo que tanto en Colombia, ni hablar en Venezuela, ¿no? Que Cuba ha puesto gente del mismo ejército, lo ha penetrado, ¿no? Bueno, estas cosas tienen que cambiar, pero lamentablemente es difícil que eso se produzca con el gobierno actual de Santos, ¿no? Pero, en fin, el pueblo es el que tiene que generar el cambio, sin duda. Exactamente. Tenemos que generar el cambio. Nosotros generamos el cambio. El presidente es alguien que está gobernando desde arriba, pero el futuro está dentro de nuestras manos. En la ciudad de Colombia, gente gigante. Tenemos un corazón grande y tenemos mucho realmente por dar para la humanidad. Que en nuestras manos está que Colombia sea un país fin, que Colombia sea un país realmente capitalista, un país donde yo hago dinero a dos millones de dólares, ustedes también lo hacen. Tenemos ese poder. Con seguridad jurídica, ¿no? Que es fundamental, claro está. Exactamente. No podemos seguir en este juego de confusión, en este juego donde realmente los hombres ya no quieren ser hombres y las mujeres quieren ser mujeres, porque eso es lo que hace el feminismo. Se hace como un hijo, coloca a la mujer más feliz como un hombre y coloca a los hombres completamente jebils, afemininares y realmente ya no hay una representación de la familia. Y necesitamos mostrar a las raíces, colocar a Dios sobre todas las mujeres. Claro, fortalecer la familia y no destruirla, porque con este plan global, ¿no? Exactamente. Vamos a construir familia, no vamos a destruir familia. Pero cuando tenemos una debilidad tan grande, que no sabemos quiénes somos, que ya no tuvimos la religión o lo que nuestros padres nos enseñaron en los años 60, 70, o que nos vamos más a los 60, 40, 50, era una sociedad más nacional en el mundo entero. Es una barbaridad, es una barbaridad. Y esto es el plan global que estamos diciendo, ¿no? Destructor, ¿no? Ahora, querida Miriam, podríamos estar cinco horas y media hablando, pero en los tiempos de la radio tú sabes cómo son. Entonces, te pido un... Sí, te pido un... A Pablo Escobar... Dime, dime. Dime. Esta fue realmente nuestra parte realmente oscura que vivimos en el mundo de Colombia. Cuando vimos tanta de nuestra cinta herida que cayó en nuestros pies, cuando vimos tanta goma, cuando vimos todo eso, y aquí se lo debemos, a Fidel Castro. Que fue que trajo la destrucción de Colombia, y por eso vuelvo y le repito, y al presidente Vicacio, que tiene la oportunidad de oír este pedido, por favor, tenga más que si es realmente quien entra en nuestro país. No es un país donde realmente cualquier persona entra y sale, sin realmente saber quién es. Por favor, tengamos este orgullo colombiano, y vamos a colocar frenos a nuestras tortugas. Y realmente saquen todo lo que realmente sean ciudadanos, porque no sabemos quién está ahí limitado. Y a Colombia, a nuestra gente herida colombiana, número uno, a colocar a los colombianos que tengan su trabajo, número uno, dentro del país de Colombia. El colombiano no tiene que salir de Colombia a buscar necesidades de trabajo, porque para eso tenemos un país. Para eso tenemos suficiente dinero para poder vivir en nuestro país de Colombia los 47 millones de habitantes que vivimos en Colombia. Exactamente, Miriam, y esperamos que esto se produzca, que se haga un análisis y una investigación real, y que se estudie y se vea, y si hay gente puesta del comunismo infiltrada, que realmente se la saque. Si no se la saca, el ciudadano común pues inmediatamente piensa que detrás puede haber corrupción, o hay claramente complicidad. Así es, y también un saludo muy especial a nuestros hermanos venezolanos. Realmente, por la ignorancia, tenemos gente erudita venezolana, gente venezolana también, pero desafortunadamente, gente también muy ignorante. Es cierto. Realmente el comunismo dentro de Venezuela, y por eso en el día de hoy, la guerra de hambre en nuestro país de Venezuela a los hermanos venezolanos, las necesidades naturales que les van a hablar. Bueno, tenemos muchos temas para hablar, y el tiempo es un poco tirano, como se suele decir en estas cuestiones. Pero no quería dejar de tocar un tema que hace al sur de América y a Latinoamérica que estábamos hablando recién. Yo siempre digo que verdad a medias es mentira, ¿no? Y cito ejemplos en España, la cuestionada alcaldesa Manuela Carmena, que se refiere a la guerrilla ETA, asesina como un movimiento político. En Argentina, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, que ha estado ligado a Sendero Luminoso, la guerrilla. Y aquí, en Argentina, hay muchas familias de militares que aún con excesos en la batalla combatieron a ese comunismo guerrillero en los 70, y hoy están viviendo un tiempo de revancha, olvidados, ¿no? Por otro lado, hay víctimas que han cobrado indemnizaciones millonarias por el lado de las familias de los guerrilleros, ¿no? Y me decían hace poco, cuando estuve en Miami, que hay también en cárceles comunes de Colombia militares que por combatir a la guerrilla hoy están presos, y que los guerrilleros gozan de impunidad, y esto habla también de la división social y de la injusticia, claramente, ¿no? La pregunta es, volviendo a Trump, ¿podemos confiar, querida Miriam, en que el presidente Donald Trump tendrá un equipo de asesores, lo tiene, que no se desplegarán a este cierto izquierdismo global destructor de la familia que está intentando, porque es una lucha constante, bien contra mal, ¿no? Intentando implantar este modelo de quitar a Dios de todo, ¿no? Para que, este, izquierdismo, que, no sé, por un lado es comunismo, por otro lado es socialismo, digo, tiene sus distintas facetas, pero su misma matriz para implantarse. Sí, así es. Quiero dejar algo muy claro en este lugar. A ver. Que es que nuestro presidente Donald Trump, primero que todo está con Dios, segundo, no tiene, para nada va a apoyar a nadie de la izquierda. Realmente va a regresar a las raíces que teníamos en los años 30, 40, 50, primero Dios, vamos a la iglesia, vamos a construir familias, vamos a hacer las cosas correctas y vamos a seguir adelante. Tenemos descajones dentro de Estados Unidos y un partido demócrata, que ya no es un partido demócrata, de hecho ya es un partido comunista, un comunista que ha existido dentro de Estados Unidos. Ya, como siempre lo decía, el partido demócrata es una vergüenza que debería desaparecer de nuestra cultura americana porque no está dando ningún ejemplo, cuando a la hora de la verdad quitan al Dios de todas las cosas y sobre todo desafían a Dios contra lo que es el género. ¿Cómo nací? Ahora ya una persona puede ir al médico, cámbien realmente, inmediatamente, ya quiero ser un género. Además es gracioso, Miriam, porque ellos le dicen respetar el género y sería de género, por no decir otra cosa, pero transforman constantemente los conceptos, para justamente implantar lo que ellos quieren en la sociedad. Así es, realmente porque el partido demócrata se ha alejado de Dios, lo que hemos realmente hace muchas décadas, esto viene en decadencia, se ha alejado de Dios hace muchos años. Yo pienso realmente por las acciones que tienen, que nunca abran la vida ni siquiera ninguno de los bandeles y tampoco han colocado ni el amor sin adiós de todas las cosas. Están realmente en un mundo caótico, en un mundo oscuro y realmente no están haciendo ninguna contribución a nuestra sociedad. Yo deseo decirles realmente que nuestro presidente Donald Trump ha sido un hombre brillante, un hombre que tiene una gran voz, que no solo para la mujer latina, para la mujer americana, para la mujer de todo el mundo, se ha colocado con admiración y respeto realmente lo que es la mujer el día de hoy. Vamos nuevamente a los raíces y estamos colaborando para una nueva sociedad, para que nuestros hombres sean fuertes, para que nosotras como mujeres realmente regresamos, nuevamente a la hija, cuidar a nuestros hijos, tener la oportunidad de preparar posiblemente un plato de comida a nuestra misma familia, a nuestro esposo, a nuestros hijos, de decirlo por Dios y tener la oportunidad de seguir realmente creando una sociedad, pero una sociedad sensacional, una sociedad en que nos sentamos orgullosos antes de partir de este mundo de Jesús, ¿qué hice por mi país? ¿qué hice por el otro país? Tenemos que confiérnos, tocarnos de las manos y realmente luchar mucho al mundo para todo nuestro mundo, no solamente el egoísmo, sino más la americana, lo hacemos primero por Estados Unidos porque estamos llegando realmente, tocarnos a fondo. En Estados Unidos tenemos muchísimos problemas de sociedad, muchísimos problemas económicos, muchísimos problemas realmente institucionales que tenemos que atacarlos inmediatamente porque es un plato de trato. Tenemos mucha gente desempleada, mucha gente viviendo en el estado y en la prensa no lo cubre, la televisión no lo cubre, pero que me estoy diciendo ahora en esta gran entrevista de nuestro gran periodista de alto grato que es un hombre amigable, es un hombre, es un gran actor de tu gran periodista y por eso estoy haciendo el programa. Muchas gracias, querida Miriam, yo destacaba de tu libro que bueno, tú dices, para que Estados Unidos vuelva a ser primer país tiene que avanzarse en fortalecer la industria nacional, la cultura del trabajo, volver al empleo, construir un ejército fuerte, cuidar a los veteranos, patriotas, sin lugar a dudas y también enfrentar realmente el combate al terrorismo y al narcotráfico, por más que tenga campaña operada desde los medios de comunicación, la sociedad en general quiere el bien y evidentemente está con este tipo de cuestiones para que se concreten y Estados Unidos pueda salir adelante. Yo quiero felicitarte por el libro, por esta charla, por este encuentro conversatorio y como el tiempo corre, pedirte en el final un saludo, mensaje para todos los oyentes, querida Miriam Wichert. Claro que sí, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de compartir mis opiniones personales, de poder llegarle a esta gente tan linda de todo el mundo hispano, especialmente, realmente vuelvo y lo digo a mis compatriotas colombianos, a mis adorables amigos realmente de Venezuela que nos ha tocado el alma con todo eso. Venezuela fue un país precioso, un país de alteración, un país de gente erudita y me duele el corazón realmente ser el país de Venezuela como es hoy en día. Y esperemos Miriam que como puntapié inicial a través de esta presidencia de Donald Trump ojalá podamos empezar a ver otros cambios, ¿no? Venezuela, la misma Cuba antes de los 59 antes del castrismo, el castrocomunismo era otra cosa también, ¿no? Ojalá todo esto comience a revertirse. Claro que sí, a mis amigos grandes eruditos realmente, no podría nombrarlos a todos, pero tengo alguien muy especial que actualmente que es una gran admiración al doctor Juan Felipe que es impresionante, es un hombre que conoce en historia, un hombre que conoce todo lo que ha pasado en el mundo entero, al doctor Eduardo Arias y muchísimas personas realmente a nuestra amiga periodista del alma que es Lucy Ramón, que ha hecho una constitución tan grande para América y también para Cuba y bueno, tengo una nominación para hacer realmente para ahora. Imagino, qué lindo, qué lindo, ojalá que esto se concrete, que la gente que nos está escuchando sume adhesiones también, porque es la forma de canalizar un cambio efectivo en la sociedad colombiana. Así es, realmente, realmente, como si este alguien me lo dijo, un demócrata que haría a Gillian Schiller, llegaría a ser embajadora de Colombia o de República Dominicana, trabajaría realmente para la sociedad, trabajaría de una forma transparente como lo hace nuestro presidente y realmente no existiría nada como llaman en Colombia la mejelada, realmente eso no existe en la administración de Donald Trump, realmente va a existir la transparencia, si hay unos dineros que el país de América lo manda a Colombia, eso realmente se va a publicar en el periódico cada resultado en que se administra, eso no es para el embajador que va a Estados Unidos a Colombia, sino eso va realmente para ahora, que se necesitan hacer para que nuestra sociedad sea la mejor. Bueno, que así sea, ya casi que da ganas de mencionarlo, querida embajadora, Miriam Witcher, de alguna forma ya lo sos, ¿no?, porque sos embajadora de este buen mensaje. Bueno, verdaderamente mi gran amigo, Leandro Nazco, esta entrevista es algo muy precioso, que estoy muy soplacida de haber estado aquí, aportando para nuestra sociedad, para nuestro país precioso, y Argentina también, les mando un gran saludo, es un país que tengo unos recuerdos muy distintos, y realmente todos nuestros países, siempre lo digo, desde México hasta España, y las Islas del Caribe, tenemos que unirnos, por favor, mis adorables damas, nuestros trabajeros, y verdaderamente que no dejemos que realmente los presidentes de cada uno de nuestros países están en nuestra sociedad. Sí, y que la gente, Miriam, que la gente, la sociedad, trate de escuchar todas las voces, ¿no?, porque lo mismo que aquí en Argentina ahora la canciller o el mismo presidente Macri, que han mostrado una difícil, compleja, cuestionada, solidaridad, con México y mostrado preocupación por lo que está haciendo Trump, yo digo a la gente que también a través de los medios de comunicación se informe realmente de lo que se está haciendo y no se deje llevar por las distorsiones en virtud de intereses, ¿no? Eso para todos, Venezuela, Colombia, Argentina, y podemos nombrar a todo el continente. Así es, y también les quiero dejar un mensaje de nuestro presidente Donald Trump. Sí. Él posee las actitudes necesarias para manejar las finanzas de nuestra nación, comprende muy bien el dinero que es el motor prácticamente del mundo entero y que tenemos que pagar impuestos, pero hay algo muy importante y que realmente es que la seguridad de nuestro país es muy importante y que el muro va a ayudar realmente a bloquear la entrada de personas que son terroristas como los hijos, la entrada de la droga como es la coca, como es la marihuana y eso es para el bien de la humanidad. No podemos seguir distribuyendo la humanidad sencillamente porque algunas personas están ames y el dinero se hace en 24 horas. Un capital que ha hecho en 24 horas se construyó en 24 horas. Eso toma su tiempo. Y reglas y orden son fundamentales para que todo avance y se ponga en su lugar, ¿no? Cristo mediante y como decimos siempre. Primero que todo Cristo mediante sigamos realmente tomados de la mano de Dios y vamos hacia adelante primero con Dios y luego realmente no perdamos nuestra fe. Pero los invito realmente a que todos nuestros países hispanos, de esta gente herudita, linda, de esta gente brillante, de este corazón tan lindo, tomémonos de las manos y vamos realmente a creer que realmente nuestros países hispanos cada día se han ido y no a la corrupción, no a la droga, no a la guerrilla y lo podemos hacer y podemos llegar realmente a tener éxito. No necesitamos salir de nuestros países porque cada país hispano tiene suficiente dinero para mantener a nuestros ciudadanos. La corrupción la tenemos que bajar. Muy bien. Saludamos también a Fernando Manchuca, ¿eh? Ahí está. Pero como tú dices, la lista es grande, podíamos estar tres días igual que en la conversación, pero bueno, no quería dejar de mencionarlo y bueno, y ahora sí, un beso grande, un abrazo, lo mejor, bendiciones, querida Miriam Wichert, ¿eh? Y verdad que un saludo muy especial a nuestro doctor Fernando Manchuca porque verdad que él se lo merece, un gran colombiano, un gran científico y muy pronto lo vamos a tener en las noticias porque nos llega en el mundo de la innovación, en el mundo de la informática. Claro que sí. Muchas bendiciones. A unirnos los hispanos por el bien, ¿eh? Como lo has hecho tú. Beso grande, lo mejor, querida Miriam Wichert, gracias por estar en el encuentro conversatorio. Muchas gracias por haberme tenido en esta bella entrevista y un besote grande a mi gente de Argentina. Lo sabe. Cómo no. Hasta acá de momento. Gracias. 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 Gracias.